Nuevo video de la fuga de la bestia, del peluquero, le seguimos diciendo, es una bestia, prófuga todavía. Prófugo, peligroso, armado y ahora ya con tecnología que nos permite leer los labios. Sí, totalmente, Sandra, pero este caso, miren, ¿ven esto? ¿Ven el reloj? Bueno, presten atención porque este crimen se resuelve por el reloj. Este es el nuevo video de la causa, miren este detalle. Ahí está la persona que es el asesino, el cofer, Abel Guzmán. Hay otro compañero que lo ayuda, llama a todos, les aclaro, ya se produjo el momento del crimen. Hay varios compañeros que no saben qué hacer, no colaboran, pero se abren de la escena. Pero hay uno especialmente que va a facilitar la fuga. Recordemos que a metros nada más estaba Germán Medina con un balazo en el cráneo, el colorista. En plena recoleta, el barrio más exclusivo de la capital federal, una discusión, el asesino se va a escapar por la ventana. Mucho tiempo pasó entre la ejecución y el momento en que se va. Sí, ahí hay varios elementos para tener en cuenta y para pensar. Por eso les decía, reflexionemos con el reloj en la mano. Pasan tres minutos, pueden cronometrarlo en casa. Ahí pareciera que está tratando de abrir la puerta, ¿no? De entrada no puede. Exactamente. Por eso es que se termina yendo por la ventana. Porque acá este es un caso para analizarlo y llevarlo a una clase de criminalística. A mí me mata la pasividad del resto, loco. Eso me mata, si te lo digo. Hay uno que está medio shockeado, el que no está ayudando. Ahora van a ver algunos detalles. Igual eran varios. Tiene que ver con lo que dice Javier. Mirá, ahí se escapa. Se escapa por la ventana, sale con la mochila y sale corriendo. Primero hubo un intento por abrir una puerta. La puerta estaba bloqueada por una persiana de metal que ya estaba baja. Y en el segundo capítulo de esta historia, como no funciona esta puerta, deciden levantar la persiana. La persiana también sufre un bloqueo y se termina escapando por una ventana. Acá hay varios datos para tener en cuenta y que yo creo que van a ser agravantes en el momento de que a este asesino lo detengan. Porque lo está buscando la División Homicidios de la Ciudad de Buenos Aires, lo está buscando la División Búsqueda de Prófugos de la Procuración, lo están imputando de homicidio como mínimo, después se verán los agravantes. ¿Cuántos días ya hace que está prófugo? Y mirá, está prófugo desde el miércoles pasado. Cuenten, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, seis días. Yo pensaba, digo, che, en Moscú hubo un atentado terrorista y ya tienen identificado a todo y acá estamos buscando un peluquero. Miren, para analizar algunos datos, ¿no? Esto estuvo totalmente planificado. Porque acá estamos viendo un video que marca la resolución del caso. Pero acá el asesino sabía muy bien lo que iba a hacer. Esperó que todos estuvieran sentados en ronda. Por lo tanto vos tenés un radio de tiro perfecto. Le podés tirar a este, a este, a este, a este, a este. Rango de tiro hacia todos. Esperó que las persianas estaban, estuvieran bajas. Es como si yo entro acá al estudio y me aseguro de cerrar las dos puertas principales. Y mi intención es ejecutar a alguno de mis compañeros de acá del estudio. Me garantizo que todo esté herméticamente cerrado. Hizo un monólogo a gritos. Se sentó y empezó a hacer un monólogo y a hablar de la bronca que tenía. Tuvo un tono siempre violento que genera que el resto de las personas tenga el miedo. Hay que ver las personalidades. Y acá viene el detalle del nuevo laboratorio que estudia, que es un estudio donde se estudia la gestualidad. Y se leen los labios. ¿Vieron los partidos de fútbol? Marcelo lo sabe muy bien. Claro. Que los jugadores hacen esto. ¿Por qué hacen esto? Se tapan para que no se entienda lo que dicen, claro. Se tapan. En este caso nadie se tapó. Nunca entendía por qué hacían así los... Claro, para que no le lean los... En este caso nadie se tapó. Nadie se tapó. Y además hay una gestualidad que dice... Porque yo, por ejemplo, usted le puede bajar el volumen a la televisión, pero al mirar la gestualidad mía va a entender muchas de las cosas que yo estoy diciendo. En esa lectura él dice... No es con vos, le dice a uno. No es con vos. Al otro le dice, anda para allá. Y al otro le dice, no me toques. Miren esto. A ver. Miren esto. Ahí está. Miren, ¿eh? Ahí está leyendo abajo, Rubén. Ahí. Pongámoslo de nuevo, a ver. Ahí va, lo vamos a repetir. Esto es perfecto. Es un estudio, sirve muchísimo. Ahí va. Miren. Ahí va, ¿eh? Saca el arma. La monta, es decir, la carga. Ya está la bala. No me toques. No me toques. Ahí va. Sigue. Él empieza a hablar. Él habla solo, el resto, nada. Y el de la gorra es el que se le facilita la salida. Miren. Ahí se va a dirigir a la víctima. Shhh, ¿a dónde va? Uy, qué miedo. ¿Está? ¿A dónde va? Se le dice al que se paró. Sí. Y a la chica. Y a la chica. Sí. Ahí va a tomar posición de tiro. Miren, ¿eh? Va a tomar posición de tiro. Ah, sí. Sí, sentate ahí. Ahí abre el rango de tiro. Miren, miren cómo despeja la zona. Miren. Hace rato te buscó. Ay, Dios mío. Ahí va a ejecutar a la víctima. Ya abrió el rango de tiro, ¿eh? ¿Ustedes se dan cuenta? Se prepara. Te quedás ahí. Es con él. Y ahí lo señala. Ahí lo señala a Germán. Ahí está, miren. Así es. Mírame. O sea, lo mira a los ojos y mirándolo a los ojos lo ejecuta. Sí, y además... Es el trabajo de Lectolab. Exactamente. Son especialistas. Lo que... Es decir, no es con vos, le marca al resto de que no todos estaban involucrados en el conflicto. Anda para allá, abre el rango de tiro. Y cuando la chica se quiere ir, le dice, quedate ahí. Pará, y al de Antiojos, que es el dueño, también lo manda a sentar. Sí, no lo manda a sentar. No me toques. Por lo tanto, pará. Es el que se paró primero, perdón. A ver, vamos de nuevo. Miren, ahí va. Miren, ahí está, ¿eh? Ahí montó el arma. El arma ya está cargada. Ya la montó. Es una pistola. No me toques. Ya movió la corredera. Ya el arma está cargada. Ya tiene la bala preparada para tirar. El diálogo empieza siendo con el dueño. Fijate, fijate la escena. Este que se para es el dueño. Este se para. El de Antiojos es el dueño. Lautaro. ¿A dónde vas? No quiere que nadie llame a la policía, que nadie se escape. Que nadie se le acerque. Sí, 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 sí. Ahí genera distancia. La chica ya se escondió. No sabe nada, ¿eh? Ah, sí. Séntate ahí. Y ahí hace caso el dueño porque no le queda otra. Ahí va. ¿Saben algo? Hace rato te buscaba. Se lo está diciendo al dueño porque hace rato que quería hablar con él. ¿Se acuerdan? Sí, el dueño lo declaró a eso. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Y ahora qué decís? Te quedás ahí. Es con él. Ah, sí. Es. Mirame. Ah, es tremendo. Es tremendo. Lo hace que lo mire. Mirame y te tiro. Luis, lo hace que lo mire. Es escalofrío. No, no, no. Lo mire a los ojos para matarlo. Es escalofriente. Ahora, ¿cómo es posible que hace seis días que este hombre que no tiene recursos, evidentemente no tuvo ningún cuidado por lo que acabamos de ver, siga prófugo? Ahora, evidentemente tenía, con todo esto que ya tenía planificado, también se ve que tenía planificado una estrategia de huida. Seguramente, Javi, seguramente. ¿Pero entre quiénes se está diciendo que hay una estrategia armada? No, de él. De él. Pero lo demás no. El que le abre la ventana, por ejemplo, no tiene nada que ver. Tenía un plan. Tenía un plan. Tenía un plan. De él solo. Tenía un plan. Tenía un plan. El tema, bueno, un poco para profundizar lo que dice Nasa. El tema, mucha gente se enoja con el que le abre la ventana. Vos tenés que estar frente a un tipo armado que está totalmente descontrolado. Que estoy seguro que los compañeros sabían el perfil que este hombre tenía, que era un violento, que insultaba, que gestualizaba. Y en el fondo de toda esta situación, hay una situación traumática. Esto se estudia mucho en clínica de familia. Y, por supuesto, los grupos de trabajo como nosotros, grupos de estudio, etc. Podés hacer un estudio de cómo está el grupo. Y acá, evidentemente, había furia, elemento terrible. Había celos, había odio y había una competencia profesional terrible. Pero les voy a marcar algo. Sí. Lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, y la gente que nos está mirando en casa no se asusten, lo peor de lo peor son los celos. Eso se llama celopatía. La celopatía es el disparador de los crímenes más horrendos que a ustedes se les puedan ocurrir en la bibliografía del mundo. Y la celopatía puede ser celo por una pareja, celo por una cuestión económica, celo por una cuestión profesional, celo por la belleza física, celo por lograste un título que yo no tengo. Y te enseguece la celopatía. No pensás en nada. Acá venía acumulado por lo que dijo él. Hace rato que vengo siguiendo esto. Ahí está. Y cuando le dice así al jefe es porque el otro trataba de calmarlo y decir después hablamos. No, no, sentate ahí. Hace rato que quiero hablar con vos. Claramente tenía un dominio de toda la situación. Cómo los manejaba a uno, a otro, quien era dueño del poder en ese momento. Un arma en la mano, imagínate. Era eso. Y ahí es donde quizás también ayuda a entender la actitud del que se levanta y le abre la ventana. Era el que mandaba en esa situación. Esta imagen no la termino de entender. Ponela a pleno esta, Rubén. Él ya acá había matado, se quiere escapar. Y lo que estamos viendo es el detrás, digamos, por donde se escondió la chica. Acá el dueño que le quiere abrir la puerta, el portón. Se lo quieren sacar de encima. Quieren que se vaya. Quieren que se vaya. Porque no sabés si se puede ver o tal y arrancar los tiros de nuevo. Exactamente. Le da la llave, algo le da. Ahí está la ventana. No, la chica se había escondido a la izquierda. Exactamente. Es un martillo. Vamos a hablar, a escuchar al doctor Cipola, el abogado de la familia de la Vica. Está hablando ahora, en vivo. Esto está pasando ahora. Sí, sí. Se enloqueció. Doctor, habló de un pedido de imputación por parte del abogado querellante. ¿Es contra el encargado de la peluquería, este hombre de apodo Charlie? Eso es lo que me acaban de informar y se está corriendo la circulación entre varios periodistas. Yo, la verdad, es que no trato de tomar partido por nadie, salvo mi asistido. Entiendo que habría que evaluar ese tipo de imputación, porque si uno se pone a analizar, más allá, lo puede ver, si lo ve de una óptica mala, bueno, sí, y se puede decir, lo ayudó a escapar. Y, por otro lado, bueno, es una persona armada que acaba de matar a otra. ¿Qué va a hacer uno? Trata de que se vaya, trata de apaciguar, trata de tranquilizarlo. Uno hace lo que puede. Creo que en esa situación límite, no se sabe cómo va a reaccionar. Al principio decía que le arruinó la vida. ¿Van a reabrir el local? ¿Cuál es el interés de que se reabra lo más pronto posible? No, ahora es para sacar las cámaras y después se va a esperar hasta que sea detenido esta persona. Pero bueno, también tiene que trabajar. Esto no es solo, hay una fuente, hay más empleados, es decir... ¿Y qué hay en las cámaras que no se sacaron? ¿Ya se sabe? Están, vamos a ver si podemos conseguir audios y la que enfocaba la parte del baño. Para ver y para hacer la recreación entera, porque uno ve fragmentos y no puede entender. Yo creo que con todos los videos se va a poder hacer la recreación perfecta de lo que quiso hacer. Y en el caso de que haya habido una participación o una colaboración por parte de otra persona, va a saltar. Para mí no hay ninguna participación. Creo que estaban todos muy tranquilos. Incluso para la hipótesis que decía que hay gente que no se sorprendió, el fallecido tampoco es que se paró ni salió corriendo. Todos se quedaron shockeados. Entonces decir que hubo una participación porque una de las personas o nadie actuó, pero bueno, tampoco el fallecido actuó. Gracias. No, por favor. Gracias. Alejandro Chipola, el abogado. Sí. Y van a reabrir. Ya tienen la autorización judicial, Luis, para abrir la primera vez desde que se produjo el crimen. Luis. Vos preguntabas, Julio, algo importante. Esto no deja de ser una fuente de trabajo. Todos estamos pensando en lo difícil que puede llegar a ser volver a ese lugar, Julio. Pero también es cierto que hay que reabrir las puertas y hay que ir a buscar también material que puede servir para la prueba, para la investigación. Claro, para que el juez pueda sacar las conclusiones. Vos sabés que nosotros vivimos el viernes acá y todavía a pesar de que fue el miércoles este asesinato terrible, la gente inadvertida venía, las clientas venían, se acercaban y no sabían lo que había pasado. Pero ahora con el correo de los días, ya se sabe, el abogado dice que en esas cámaras hay elementos porque se conocieron parcialmente. Se van conociendo, hoy conocimos, Luis, la grabación de cuando escapa y el tema de si se va a imputar o no al encargado, que aparece una actitud de colaboración, de ayuda, eventualmente de complicidad para que huya. Pero el abogado dice, bueno, pero el tema es que el hombre tenía un revólver y yo lo había usado y estaba el miedo. Luis. Bueno, nos vemos, Julio. Gracias. La palabra del abogado del dueño de la peluquería.